Bienvenido a tu sesión de relajación y sueño profundo. Comenzaremos enfocándonos en la respiración, permitiéndote sentir cada inhalación y exhalación. Progresivamente, te guiaré hacia una relajación física completa y visualizaciones que limpiarán tu mente de pensamientos, llevándote hacia un estado de calma profunda. Introduciremos técnicas de Maim Felmis, meditación y psicología para profundizar tu tranquilidad. Finalmente, a través de la auto-hipnosis, te ayudaré a alcanzar un nivel de relajación que fomente un sueño reparador. Durante toda la sesión, el sonido de una cascada, similar al ruido blanco, creará un ambiente sereno, ideal para relajarte y dormir sin distracciones. Bienvenido a este espacio de tranquilidad y descanso. Vamos a comenzar enfocándonos en la respiración, sintiendo cada inhalación y exhalación como una brisa fresca que acaricia tu ser. Permite que el aire limpio, enriquecido con la bruma suave de una cascada cercana, llene tus pulmones. Este aire fresco te revitaliza, llenándote de serenidad y paz. Mantén esta inhalación un momento más, permitiendo que cada célula de tu ser se impregne de esta calma. Mientras exhalas, siente como cualquier tensión o preocupación se disuelve en el aire, dejándote en un estado de profunda serenidad. Cada exhalación es un susurro suave, un liberar de cargas, un desvanecer de inquietudes. En este ciclo de respiración, te encuentras cada vez más inmerso en un ambiente de calma y paz. Permite que esta sensación se siente, respirando de manera profunda y consciente, con inhalaciones largas y exhalaciones aún más prolongadas. Dirige tu atención ahora a tus pies. Siente como la bruma fresca de la cascada los envuelve, masajeándolos suavemente, liberando cualquier tensión acumulada. Cada dedo de tus pies se relaja, uno a uno, como si cada uno liberara una pequeña parte del estrés del día. Tus pies ahora se sienten ligeros, flotando en una nube de frescura y comodidad. Ascendiendo tus piernas, permite que esta sensación refrescante y reconfortante envuelva tus pantorrillas, rodillas y muslos. La bruma se infiltra en cada músculo, suavizando y relajando profundamente. Cada fibra muscular se deshace en una relajación completa, como si se fundieran en la frescura de la cascada. Tu atención se desplaza ahora hacia tus odillas y muslos. La bruma los envuelve, suavizando cada articulación, cada músculo. Cualquier sensación de rigidez se transforma en una flexibilidad fluida, como si tus piernas se convirtieran en extensiones de la frescura que te rodea. Enfoca tu conciencia en tu abdomen y espalda. Esta bruma suave penetra en estas áreas, relajando cada músculo, cada vértebra. Siente como tu espalda se relaja completamente, apoyándose con facilidad y sin esfuerzo, mientras tu abdomen se siente libre y desahogado, como si flotara en un mar de calma. Con cada respiración, lleva esta frescura hacia tus brazos y manos. Siente como tus brazos se liberan de cualquier tensión, como tus manos se relajan completamente, dejándose llevar por la sensación reconfortante. Tus brazos y manos se sienten ahora livianos, como si estuvieran envueltos en un manto de suave frescura. Ahora, enfoca tu atención en el pecho y los hombros. La bruma de la cascada envuelve estas áreas, deshaciendo nudos de tensión acumulada. Siente como tus hombros se desploman suavemente, liberándose de cualquier peso o presión. Cada fibra, cada músculo en tu pecho y hombros se suaviza bajo el abrazo fresco, proporcionando una sensación de alivio y liviendad. Prosigue ascendiendo hacia tu cuello y cabeza. La bruma llega a tu cuello, desenredando cualquier tensión, relajando cada músculo. Tu cabeza se siente más ligera, como si la gravedad hubiese disminuido su fuerza sobre ella. Esta frescura acaricia tu rostro, suavizando cada rasgo, relajando cada músculo facial. Tus párpados se sienten pesados y relajados. Siente como esta frescura se extiende a tu cuero cabelludo, generando una sensación de bienestar que recorre cada cabello, cada fibra de tu ser. Cualquier pensamiento que pueda perturbar tu paz se disuelve en esta bruma, dejándote en un estado de serenidad y plenitud. Ahora, siente como todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, se sumerge en esta bruma reconfortante. Estás completamente envuelto en la frescura de la cascada, en un estado de relajación tan profundo que parece que flotas en un océano de serenidad y comodidad. Cada parte de ti está en perfecta armonía con el ambiente, cada célula vibra con una sensación de paz y calma. En este estado de relajación completa, tu mente se vuelve más clara y serena. Cada pensamiento se alinea con este sentimiento de paz, como si tus pensamientos fueran suaves olas en un lago tranquilo. La frescura de la cascada te mantiene seguro y protegido, en un espacio donde sólo existe la tranquilidad y el bienestar. Mantén esta sensación de plenitud y relajación mientras te guío suavemente hacia la siguiente etapa de nuestro viaje. Juntos, exploraremos profundidades mayores de relajación y serenidad, permitiéndote alcanzar un estado de descanso profundo y reparador, todo ello bajo el suave y relajante resguardo de la cascada. El suave murmullo del agua que cae es constante, armonizando con el entorno y creando un espacio de paz y serenidad. Observa cómo el agua desciende por la roca, creando suaves ondas y burbujas al golpear la superficie del arroyo. La frescura del aire, impregnado con la bruma de la cascada, llena tus pulmones con cada respiración, purificando y refrescando tu ser. A tu alrededor, el jardín está lleno de vida y cono. Los tonos verdes de los árboles y arbustos contrastan con los vibrantes colores de las flores que salpican el paisaje. Puedes percibir el aroma suave y dulce de los cerezos en flor, mezclado con el frescor del agua. Este entorno, lleno de belleza y tranquilidad, ayuda a calmar tu mente y cuerpo, llevándote a un estado de relajación profunda. El sonido constante de la cascada actúa como un ruido blanco natural, ayudando a bloquear cualquier distracción externa y permitiendo que tu mente se concentre plenamente en el presente. Este sonido continuo es conocido por sus beneficios para el sueño, ya que proporciona un telón de fondo relajante que favorece la desconexión mental y física. Mientras la escuchas, siente como cualquier tensión en tu cuerpo se disuelve, dejándote en un estado de calma y paz. Cerca de ti, el arroyo alimentado por la cascada serpentea suavemente a través del jardín. En sus aguas claras, ves nadar tranquilamente a los peces koi, sus colores brillantes reflejándose en el sol de la mañana. Estos peces, símbolo de paz y longevidad, se mueven con gracia y sin prisa, recordándote la importancia de vivir el momento y disfrutar de la tranquilidad que te rodea. Observa cómo cada pez se desliza por el agua con movimientos suaves y elegantes, infundiéndote una sensación de paz y calma interior. El entorno te envuelve con su serenidad. Los árboles del jardín japonés se mecen suavemente con la brisa, sus hojas susurrando una melodía tranquila. Las piedras cuidadosamente colocadas a lo largo del arroyo y la cascada crean un paisaje que invita a la meditación y la reflexión. Siente cómo este entorno te abraza, proporcionándote un refugio seguro y sereno donde puedes dejar ir cualquier preocupación o estrés. Permite que tu atención se enfoque en las pequeñas cosas que te rodean. Observa cómo las gotas de agua salpican las hojas de las plantas cercanas, creando pequeñas perlas brillantes que capturan la luz del sol. Cada detalle del jardín japonés está diseñado para inducir un estado de paz y contemplación. Deja que tu mente se sumerja en estos pequeños detalles, permitiendo que cada aspecto del entorno te lleve a un estado de relajación más profundo. Mientras te sientas allí, notando cada detalle, siente cómo tu respiración se vuelve cada vez más tranquila y regular. El aire limpio, cargado con la bruma de la cascada, llena tus pulmones de frescura y serenidad. Cada inhalación te revitaliza, mientras que cada exhalación te libera de cualquier tensión restante. Mantén este ritmo constante, permitiendo que tu cuerpo y mente se sincronicen con la calma del entorno. La luz del sol de la mañana se filtra a través de las hojas de los árboles, creando patrones de sombra y luz en el suelo del jardín. Estos juegos de luces y sombras añaden una capa de profundidad y belleza al paisaje, ayudándote a sentirte aún más conectado con la naturaleza. Siente cómo esta conexión con la naturaleza te envuelve y te llena de una sensación de bienestar y armonía. A tu alrededor, el jardín japonés sigue siendo un santuario de paz y tranquilidad. El sonido continuo de la cascada, el suave susurro de las hojas y el murmullo del arroyo crean una sinfonía natural que te invita a relajarte y dejarte llevar. Permite que estos sonidos te envuelvan guiándote hacia un estado de paz profunda y descanso. A medida que continúas este viaje, cada parte de tu ser se siente más ligera y libre. Estás completamente sumergido en este entorno de serenidad, permitiendo que cada sonido, cada vista y cada aroma te lleven a un estado de relajación total. Sigue respirando profundamente, sintiendo cómo cada inhalación y exhalación te lleva más profundamente a este estado de calma y tranquilidad. La mañana avanza y el sol comienza a elevarse más alto en el cielo, bañando el jardín japonés con su luz dorada. Los hallos de sol se reflejan en el agua cristalina de la cascada, creando destellos de luz que danzan sobre la superficie. Este espectáculo natural es hipnotizante y su ritmo constante y calmante te ayuda a mantener la mente libre de distracciones. El sonido continuo de la cascada sigue siendo un compañero constante, proporcionando una base sonora que bloquea cualquier pensamiento intrusivo y te mantiene centrado en el aquí y ahora. Los pájaros empiezan a ser más activos y puedes escuchar su canto melodioso mezclándose con el murmullo del agua. Un par de petirrojos se posan en una rama cercana, sus plumas brillando bajo la luz del sol. Observa cómo se mueven con gracia, sus trinos llenando el aire con una música suave que se suma a la serenidad. Cada nota de su canto es como un suave recordatorio de la belleza de la naturaleza y de la paz que se encuentra en estar presente en este momento. El aroma del jardín se intensifica con el calor del sol. Siente cómo el olor dulce y sutil de las flores de cerezo se mezcla con el frescor de la bruma de la cascada. Este aroma te envuelve, profundizando tu sensación de bienestar y relajación. Con cada respiración, inhalas esta fragancia, permitiendo que te llene de calma y serenidad. Exhalas cualquier tensión restante, sintiéndote cada vez más en sintonía con el ambiente que te rodea. A medida que el sol se eleva, las sombras cambian, creando nuevos patrones de luz en el jardín. Los reflejos en el agua del arroyo se mueven suavemente, creando un espectáculo visual que captura tu atención y te mantiene inmerso en el momento presente. Observa cómo la luz del sol juega sobre las escamas de los peces koi, haciéndolos brillar como joyas vivas en el agua. Esta vista te llena de una sensación de maravilla y tranquilidad, ayudándote a liberar cualquier pensamiento del pasado o preocupación del futuro. Una mariposa de alas anaranjadas y negras se posa cerca de ti, sus movimientos lentos y rítmicos mientras bate sus alas. Su presencia es un símbolo de transformación y paz. Al observarla, siente cómo te inspiras en su ligereza y su conexión con el entorno. Permite que la mariposa te recuerde la importancia de vivir el momento, dejando que cualquier pensamiento perturbador se disipe como una nube en el cielo azul. El zumbido suave de una abeja trabajando diligentemente en una flor cercana añade otro nivel de serenidad al paisaje sonoro del jardín. La abeja se mueve de flor en flor, su enfoque y dedicación a su tarea son un recordatorio de la belleza de la simplicidad y la importancia de centrarse en una cosa a la vez. Siente cómo esta atención plena a las pequeñas tareas de la naturaleza te ayuda a mantener tu mente clara y enfocada en el presente. En la distancia, un grupo de libélulas revolotea cerca de la superficie del arroyo, sus cuerpos delgados y alargados reflejando la luz del son. Su vuelo ligero y elegante añade un toque de magia al ambiente. Las libélulas, con su habilidad para moverse libremente y cambiar de dirección sin esfuerzo, te recuerdan la importancia de ser flexible y adaptable. Deja que su vuelo te inspire a liberar cualquier rigidez en tu mente o cuerpo, permitiéndote fluir con la tranquilidad del entorno. Una tortuga se desliza lentamente hasta la orilla del arroyo, su caparazón reflejando el sol. Se mueve con una calma deliberada, recordándote que no hay prisa, que cada momento tiene su propio ritmo. Al observar su lento y constante movimiento, sientes como tu respiración se sincroniza con su paso tranquilo, permitiendo que cada inhalación y exhalación te lleven a un estado de mayor relajación. El son de mediodía baña el jardín con una luz cálida y brillante. Las sombras de la mañana se desvanecen y el jardín se llena de una claridad dorada. Siente como esta luz llena tu ser de una energía suave y calmante, como si cada rayo de sol fuera una caricia cálida que te envuelve. La bruma de la cascada sigue refrescando el aire, creando un equilibrio perfecto entre el calor del sol y la frescura del agua. Todo el entorno del jardín japonés, desde los peces coyen en el arroyo hasta las aves en las ramas y los insectos trabajando diligentemente, contribuye a crear un espacio de paz y serenidad. Permite que cada elemento de este paisaje te lleve a un estado de relajación profunda, donde tu mente se aquieta y tu cuerpo se siente ligero y libre. Con cada sonido de la cascada y cada vista del jardín, te sumerges más profundamente en un estado de calma y bienestar, listo para seguir explorando este viaje de tranquilidad y descanso. A medida que el sol empieza su descenso hacia el horizonte, la luz en el jardín japonés se transforma. Los tonos dorados el mediodía se suavizan, bañando todo en una cálida luz zamba. Este cambio de luz se añade una nueva capa de serenidad al entorno, invitándote a profundizar aún más en tu estado de relajación. El sonido continuo de la cascada sigue siendo un telón de fondo constante y calmante, manteniendo tu mente enclada en el presente. Observa como las hojas de los árboles brillan con un resplandor suave bajo la luz de la talde. Los pétalos de las flores de cerezo capturan la luz de una manera única, pareciendo casi translúcidos. Este espectáculo natural, lleno de sutileza y belleza, te invita a centrarte en el aquí y ahora, liberando cualquier pensamiento del pasado o preocupación sobre el futuro. Cada detalle del jardín te envuelve en una atmósfera de tranquilidad, llevándote cada vez más cerca del descanso profundo. En el aire, puedes percibir el cambio en los aromas. El calor del día ha intensificado el olor a tierra húmeda, mezclándose con el dulzor de las flores y el trascor de la bruma de la cascada. Este mosaico de fragancias te envuelve, calmando tus sentidos y permitiéndote sumergirte completamente en la experiencia. Con cada respiración profunda, inhalas esta mezcla de aromas, dejando que te llenen de una paz profunda y duradera. Los sonidos del jardín también comienzan a cambiar. El canto de los pájaros disminuye mientras se preparan para el descanso nocturno y otros sonidos de la naturaleza emergen. Puedes escuchar el susurro del viento moviendo las hojas, el crujido de las ramas bajo el peso de pequeños animales y el suave murmullo del agua del arroyo. Cada uno de estos sonidos contribuye a una sinfonía natural que te mantiene presente y relajado, alizando cualquier distracción mental. Mientras te sientas en este jardín antiguo, reflexiones sobre las creencias y filosofías japonesas que han perdurado a lo largo de los siglos. Este lugar, que tal vez ha sido testigo de innumerables meditaciones y contemplaciones, te conecta con una tradición de paz y equilibrio. Siente como esta conexión te llena de una sensación de continuidad y tranquilidad, recordándote que, al igual que este jardín, tú también eres parte de un flujo continuo de serenidad y armonía. Observa cómo los peces coyen el arroyo siguen moviéndose con gracia, sus colores vibrantes destacando contra el fondo del agua. Cada movimiento es lento y deliberado, una danza de calma y equilibrio. Permite que su movimiento te inspire, ayudándote a mantener una respiración tranquila y regular. Siente como cada inhalación te llena de frescura y cada exhalación te libera de cualquier tensión restante, sincronizándote con la serenidad del entorno. A medida que la tarde avanza, el jardín entero parece prepararse para la noche. Las sombras se alargan, creando patrones intrincados en el suelo y sobre el agua. Este cambio gradual te invita a adaptarte y a dejar ir cualquier esfuerzo, permitiendo que tu mente y cuerpo se relajen aún más profundamente. La luz suave y las sombras danzantes te envuelven, llevándote a un estado de quietud y descanso. El crepitar ocasional de hojas y ramas te recuerda la presencia de pequeños animales que se mueven en el jardín. Tal vez un zorro de orejas puntiagudas o un ciervo de cola blanca, moviéndose silenciosamente entre los arbustos. Estos animales, con su presencia tranquila y silenciosa, añaden una capa de vida al jardín, recordándote la importancia de vivir en armonía con tu entorno y encontrar paz en la simplicidad. El cielo comienza a teñirse de colores pastel, con tonos rosados y enaraejados que se reflejan en el arroyo y la cascada. Esta transición natural es un recordatorio de la belleza del ciclo del día, cada momento único y valioso. Permite que esta belleza te envuelva, ayudándote a dejar ir cualquier pensamiento perturbador y a centrarte completamente en la paz del momento presente. Mientras el sol se acerca al horizonte, el jardín se llena de una calma aún más profunda. La bruma de la cascada sigue refrescando el aire, creando una atmósfera perfecta para el descanso. Siente como esta bruma te envuelve, refrescando y calmando cada parte de tu ser. Con cada respiración, te sumerges más profundamente en un estado de tranquilidad y relajación, preparado para un descanso profundo y reparador. A medida que la tarde se convierte en un descanso profundo, el jardín japonés se transforma bajo la suave luz dorada que baña todo a su paso. La brisa fresca acaricia tu piel, llevando concivo el susurro de las hojas y el constante murmullo de la cascada. Cerca de la caída del agua, una gran roca plana parece estar estratégicamente colocada, como si la naturaleza misma la hubiese diseñado para ser un lugar de meditación y tranquilidad. Este lugar especial ha sido utilizado por monjes durante siglos, y su energía serena y pacífica aún se siente profundamente. A medida que te acercas a esta roca, cruzando un pequeño puente de madera que se arquea sobre el arroyo, sientes una creciente sensación de calma que te envuelve. Cada paso que das te lleva a un estado de mayor relajación física. Los sonidos del agua que fluye y los suaves murmullos del jardín te acompañan, actuando como una suave melodía que aquita tus pensamientos y te centra en el momento presente. Al sentarte sobre la roca, notas la textura suave y fresca de la piedra bajo tus manos y tiernas. Esta roca, polida por el tiempo y la naturaleza, emana una sensación de escabelidad y paz. Permite que esta sensación te envuelva, sintiendo como te conectas con la calma que tantos antes que tú han encontrado aquí. La energía acumulada de siglos de meditación parece infundir tu ser, llevándote a un estado de profunda relajación. Mientras te sientas sobre la roca, el sonido de la cascada a tu alrededor crea un entorno perfecto para la quietud mental. El flujo constante del agua te ayuda a liberar cualquier tensión restante en tu cuerpo, mientras tu respiración se sincroniza con el ritmo del agua que cae. Siente como cada inhalación te llena de una serenidad fresca y cada exhalación libera cualquier pensamiento inquieto, dejando tu mente clara y tranquila. Con cada momento que pasas sobre esta roca, sientes que tu cuerpo se hunde más en la relajación. Los músculos se aflojan y tu mente se despeja. Permite que cualquier pensamiento del pasado o preocupación sobre el futuro se disuelva en el sonido de la cascada, dejándote completamente presente y en paz. La energía del lugar te envuelve, llevándote a un estado de calma profunda. La luz del atardecer se vuelve más suave y cálida, bañando el jardín en tonos anaranjados y rosados. Este cambio de luz se añade una capa de serenidad al entorno, invitándote a profundizar aún más en tu estado de relajación. Siente como esta luz suave acaricia tu piel, como una manta cálida que te envuelve en paz y tranquilidad. Permite que esta sensación te lleve más profundamente hacia un estado de descanso y quietud. Mientras te relajas sobre la roca, observa cómo la luz del sol comienza a desvanecerse, dando paso a la penumbra del anochecer. Las sombras se alargan y el jardín se sumerge en una tranquilidad aún mayor. El sonido de la cascada sigue siendo un telón de fondo constante, manteniendo tu mente centrada y libre de distracciones. Permite que esta transición de la tarde a la noche te lleven más profundamente a un estado de calma. La bruma de la cascada refresca el aire a tu alrededor, creando una atmósfera perfecta para el descanso. Siente como esta bruma te envuelve, refrescando y calmando cada parte de tu ser. Con cada respiración, te sumerges más profundamente en un estado de tranquilidad y relajación. La energía de la roca, combinada con el sonido relajante de la cascada, te lleva cada vez más cerca del descanso profundo. A medida que la noche cae, el cielo se llena de estrellas y la luz de la luna comienza a iluminar el jardín. Este cambio gradual te invita a adaptarte y a dejar ir cualquier esfuerzo, permitiendo que tu mente y cuerpo se relajen aún más profundamente. La luz suave de la luna y las estrellas te envuelven, llevándote a un estado de quietud y descanso. Cada inhalación y exhalación te sumerge más profundamente en este estado de paz y serenidad. Mientras continúas tu viaje de relajación, siente como la roca sobre la que te sientas parece absorber cualquier tensión restante en tu cuerpo, liberándola hacia la tierra. La bruma de la cascada y el suave sonido del agua te llevan cada vez más hacia un estado de descanso profundo. La energía del lugar, acumulada por siglos de meditación y paz, te envuelve completamente, llevándote hacia un sueño reparador y tranquilo. Permite que todo tu ser se sumerja en esta experiencia, dejando que cada parte de ti se relaje y descanse. Estás completamente envuelto en un ambiente de serenidad y tranquilidad, preparado para un descanso profundo y reparador. Con cada sonido de la cascada y cada vista del jardín, te sumerges más profundamente en un estado de calma y bienestar, listo para seguir explorando este viaje de tranquilidad y descanso. El cielo se oscurece suavemente, dando paso a la noche. El jardín japonés se ilumina con la luz plateada de la luna y las estrellas. En este momento, tu cuerpo ya está completamente relajado, cada músculo suelto y sin tensión. Tu mente, libre de pensamientos del pasado y preocupaciones del futuro, se encuentra en un estado de paz total. Estás profundamente presente, sintiendo cada inhalación de aire fresco, cada exhalación liberando cualquier resto de inquietud. Sentado sobre la roca plana junto a la cascada, te sientes envuelto por la tranquilidad del lugar. La energía acumulada de siglos de meditación y calma se ha fundido contigo, permitiéndote estar completamente en el momento presente. Los sonidos del jardín, desde el constante murmullo de la cascada hasta el susurro de las hojas movidas por la brisa, forman una sinfonía que mantiene tu mente serena y tu cuerpo en un estado de descanso profundo. El aire fresco de la noche trae consigo un aroma limpio y refrescante que llena tus pulmones con cada respiración. Este aire puro y fresco, enriquecido por la bruma de la cascada, te envuelve, reforzando tu estado de relajación. Estás tan en sintonía con tu entorno que cada detalle del jardín japonés se integra en tu experiencia de descanso. Tu vista se posa en los peces koi, que continúan nadando suavemente en el arroyo, reflejando la luz de la luna en sus escamas. Estos peces, moviéndose con gracia y calma, son un reflejo de tu propio estado interno. Sus movimientos fluidos y tranquilos resuenan con la paz que sientes, recordándote la importancia de la calma y la presencia en cada momento. Los sonidos del jardín nocturno, incluyendo el canto ocasional de un búhor y el zumbido suave de insectos nocturnos, añaden una capa de serenidad al ambiente. Estos sonidos naturales te mantienen anclada en el presente, cada uno un recordatorio de la paz que te rodea. La brisa nocturna acaricia tu piel, llevando consigo la frescura de la noche y la energía calmante del jardín. La luz de la luna baña el jardín en un trasplandor suave y etéreo, creando sombras largas y misteriosas que añaden una sensación de calma y misterio. Este entorno mágico, combinado con tu estado de relajación profunda, te prepara perfectamente para un descanso reparador. Todo en el jardín japonés, desde la roca sobre la que te sientas hasta los sonidos y vistas, contribuye a tu sensación de paz y tranquilidad. Estás completamente en paz, tu mente quieta y tu cuerpo relajado. Cada respiración te mantiene en este estado de serenidad, cada sonido del jardín refuerza tu conexión con el momento presente. La energía del lugar, la bruma de la cascada y la luz de la luna trabajan juntos para envolverte en una atmósfera de descanso profundo. Estás listo para un sueño reparador envuelto en la calma y belleza del jardín japonés. En el silencio profundo de la noche, te encuentras sumido en un sueño reparador y revitalizante. El jardín japonés, con su serena belleza y energía acumulada a lo largo de siglos, te envuelve en una atmósfera de paz infinita. La suave brisa nocturna acaricia tu piel, mientras la luz plateada de la luna ilumina el entorno, creando un escenario perfecto para un descanso profundo. Tus sueños están llenos de tranquilidad y confort. En este estado de serenidad absoluta, tu mente se relaja completamente, permitiéndote liberar cualquier preocupación o tensión que hayas llevado contigo. Los sonidos suaves de la cascada y los murmullos del jardín forman un fondo sonoro constante que te acompaña en tus sueños, guiándote hacia un descanso cada vez más profundo. Cada momento que pasas en este sueño es renovado. Sientes como tu cuerpo se revitaliza con cada respiración tranquila, como tus músculos se relajan aún más y como cada célula de tu ser se llena de una nueva energía. Este descanso profundo es exactamente lo que necesitas para renovar tu mente y tu cuerpo, preparándote para los días venideros con una sensación de frescura y vitalidad. Tus sueños son claros y pacíficos, como un río de aguas tranquilas que fluye sin interrupciones. Estás rodeado de imágenes de serenidad y armonía, como si estuvieras flotando en un océano de calma. La bruma de la cascada, que antes refrescaba el aire, ahora parece envolver tus sueños, añadiendo una sensación de frescura y pureza a tu descanso. En tus sueños, te encuentras caminando suavemente por el jardín japonés, cada paso ligero y sin esfuerzo. Las flores de cerezo caen lentamente alrededor de ti, sus pétalos acariciando suavemente tu piel. El aroma dulce de las flores llena el aire, añadiendo una capa de paz y confort a tus sueños. Estás completamente en sintonía con la naturaleza. Cada elemento del jardín te apoya y te nutre, llevándote a un estado de descanso aún más profundo. La luz de la luna y las estrellas ilumina suavemente tu camino, creando sombras suaves y reconfortantes. Cada paso que das en este jardín de sueños te lleva más profundamente a un estado de relajación y tranquilidad. La energía del lugar acumulada por siglos de meditación y paz te envuelve completamente, proporcionando un refugio seguro donde puedes descansar y renovarte plenamente. Los peces Khoi, nadando suavemente en el arroyo bajo la luz de la luna, reflejan la calma y serenidad que sientes en tus sueños. Sus movimientos lentos y gráciles son un recordatorio constante de la paz que te rodea. Permite que esta tranquilidad te lleve a un sueño aún más profundo, cada momento de descanso llenándote de energía y vitalidad. En este sueño profundo, cada parte de tu ser se siente revitalizada. La calma del jardín japonés, con su serenidad y belleza, te acompaña en cada sueño, proporcionando un entorno perfecto para un descanso renovador. Permite que esta paz te envuelva, yéndote hacia un descanso profundo y reparador, donde cada sueño te llena de energía y tranquilidad. Continúa durmiendo profundamente, envuelto en la serenidad y la belleza del jardín japonés. Este sueño revitalizador te acompañará en los días venideros, llenándote de energía y paz. El suave sonido de la cascada seguirá contigo, sin anuncios ni distracciones, hasta el final del video, proporcionando un telón de fondo constante y calmante. ¡Felicidades por haberte dedicado este tiempo para tu bienestar físico y mental! Has creado un espacio de tranquilidad y renovación que te beneficiará profundamente. ¡Que tengas felices sueños, llenos de paz y confort! Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.